¿Qué tal, señora? Bueno, ¿qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, domingo, 11 y media de la mañana, 11 y 20. Llevo ya tres horitas despierto montando y editando, uno, el teaser del documental de Ultraman Hawaii, y dos, el documental de Ultraman Hawaii, que se va a estrenar el día 7 en Barcelona, y a partir del día 8 hasta el día 14 gira por España. Ojo, que mañana, a la mañana lunes, en youtube.com barra valentíesanjuan, cuelgo el vídeo entero y veréis, el vídeo entero del teaser, y luego ahí anunciaré las fechas, horas, sitios de ciudades, y como venería, atención, que estoy aquí montando, espera, 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 que se dé de morros contra la puta realidad. Porque es verdad que cuando piensas en el Ultraman, la primera imagen que te vi, sin caerme, sin pichar, y sin perderme. Y así llegaremos al tercer día. Aquí hay más. Los corredores, visualizo como va a ser esta, y va a ser sencillo, es imposible que una cosa que era el sueño, se va a ser más. Más. Mostarte. Ay, 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 mirad, os voy a decir la verdad, os voy a decir la verdad, porque la verdad... Este que estoy montando, no sé si hay foco porque no veo nada, va a ser o una obra maestra o una fucking puta mierda. Ya os lo digo ahora, porque estoy ahí y digo, a ver si te está pasando de arte y ensayo... Pero qué coño, es mi documental, es mi Ultraman, y tengo ganas de montarlos. One, two, ready, go! Mira tú, qué mañanita, qué mediodía de domingo tan bueno que nos ha quedado, y nada, a salir a correr, aunque hay poco tiempo, porque voy muy pillado, y me tengo que ir a Zaragoza, ahora os cuento por qué. Entonces, truquillo, para el típico día que tienes menos tiempo para entrenar. Pues muy fácil, coges la misma ruta que normalmente, pero haces serias. En lugar de hacer una tirada más larga, te la haces más rápida, y haciendo serias y así, un entreno más cortito, al ir variando de ritmo, te cunde mucho más. La verdad es que esto también funciona muy bien para desentrenar el cuerpo de lo que está habituado a hacer. Es decir, si tú cada día sales a hacer la misma ruta, al mismo ritmo, llega un momento en que el cuerpo dice, coño, esto ya me lo sé, y esos 10 kilómetros que haces normalmente, no te cunden una mierda. Con lo cual, truquillo bueno para ir haciendo que el cuerpo cada vez aproveche más estos entrenos, es hacer un día tirada larga, el otro día entreno de series, el otro día tirada corta, pero más intensiva. Y también, y muy importante, el entreno de hoy ya me sirve para ir dándole caña para el Coastal Challenge, el Valentí de la Jungla, que este año, repito, justo dentro de un mes, y por otro lado, para dar kilómetros solidarios para Arroba y Wopi. Que lo que os decía del ritmo, ahora 6 kilómetros a 4.17, importante, si llegas a un semáforo, coño, no te lo petes que esto es peligroso. Venga, verde, vamos. Y eso sí, importante, si hacéis un día a full, a gas, de estos de buen ritmo, el último kilómetro, a fuego, si puede ser a 3 y pico, bueno, esto de repente es el ritmo de cada uno, eh, pero yo ahora, al último kilómetro, el último kilómetro y medio, a 3.30 kilómetro, y al llegar a casa diciendo, no puedo más. Venga, 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 venga aquí a gas, venga aquí a gas, venga aquí a gas, vale, hasta aquí. Bueno, al final, a 3.50, 7.3 kilómetros, y hoy me ha pasado la típica cosa, que te hace una puta rabia cuando entrenas, que no veas, que es que, uh, lo llevo en paro manual, el Strava, y entonces, en el último semáforo, he puesto pause para parar en el semáforo, y no me he acordado de volverle a Mono en el Play. Entonces, consejo, el Strava hay una opción que es autopause, y que cuando tú te paras, se para, y cuando volves a empezar a andar, eh, se vuelve a encender, así que dale candela. Pues venga, y ahora, como quien no quiere la cosa, longboard y a comer, pero ojo, porque va a ser longboard, comida, reunión y quedar con un amigo, tres cosas en uno. ¿Por qué? Pues porque esto, los que vamos mal de tiempo, tienes que concentrar, entonces, quedas con tu amigo, haces la reunión con el amigo que tenías que hacer, y lo haces a la hora de comer, y así una cosa que tenías que hacer, como era comer, ya la tienes hecha. Bueno, y estos días, como la cosa ha apretado mucho, pues resulta que, arroba Andrea Fernández y arroba Andrea me tienen así, así, porque yo soy de comer, y entonces aquí hay que bajar un poco de, entonces aquí un poco de, ah, y lo que os he dicho antes de reunión, más comida, más amigo, pues es la víctima, que te tiene que aguantar, por eso se toma una Coca-Cola cero, porque así se le coge ardor de estómago, pues ya se le pasa. A ver, piensa de la cosa. No sé cómo lo he hecho, pero al final me ha tocado correr, como siempre, pa' llegar, pa' percoger el ave y pa' no perderlo, estoy yendo pa' Zaragoza, que me quedaba pendiente explicaros el porqué. Porque esta noche de domingo se hace el último concierto de la gira de Love of Lestian de Espejos y Espejismos, así que muchas ganas, nos vamos ahí con Jauman, y luego esta misma noche volvemos, porque mañana hay unas entrevistillas en BTV, y en donde más, y en TV de Borde, y más cosillas, y mira qué bonito eso, uuuh, uuuh. Entonces, volví de Zaragoza, hora de tres, y por la noche volvemos en coche, después del concierto de Love of Lestian de Espejismos. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, oh, 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 oh! ¡No, oh... ¡It's love! ¡No, oh, 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 oh!